En primer lugar quiero agradecer a Félix, a Claxo, a Matías Boch, a la Fundación Juan Boch que ha hecho posible que venga por primera vez a Cuba. Yo soy profesor y que tengo la profunda convicción de que lo que puede ser realmente útil para un profesor es escuchar, más que hablar. Voy a ser breve, voy a decir muchas cosas distintas porque tengo la esperanza de escucharlos a través de las preguntas y desde luego en el almuerzo, en los paseos que tengamos en conjunto, en las cenas que son conversadas en la noche. Yo entiendo la necesidad permanente de rescatar y relevar a nuestros héroes. Eso es una tarea que en Cuba se hace permanentemente. Si ustedes vieran el desierto en Chile, es una valentía la de Marcos Álvarez de relevar a Miguel Enríquez en, como digo, un desierto neoliberal. Entiendo que nuestra necesidad de afirmarnos en nuestras indignaciones, incluso en nuestras nostalgias, sin embargo, como contrapunto, no voy a hablar de héroes, no voy a hablar del pasado, no voy a hablar de nostalgias, porque a mí me gustaría pensar que es posible hablar de hoy y me gustaría tener la idea, irme con la idea de Cuba, de que es posible hablar de Cuba como el futuro de América Latina y no solo como el pasado. Como una vocación de esperanza que no tiene que ver solo con una revolución que ha resistido el imperialismo, sino que tiene que ver también con lo que podamos hacer en Chile, en Bolivia de Evo Morales, en las distintas izquierdas latinoamericanas con nuestro futuro. Entonces, yo voy a hablar de hoy día, no voy a hablar del pasado. Puede ser un contrapunto, puede ser complementario a lo que ha hecho muy bien y desgraciadamente de manera breve y apretada, Marco. Lo que me importa, bueno, me faltó una cosa de introducción, la disculpa por las malas noticias. Existía la antigua costumbre que espero que no tomen en serio de matar al mensajero. No, yo soy el mensajero y lamento la mala noticia. Los chilenos tenemos hoy día el orgullo monstruoso de ser la vanguardia del neoliberalismo y entonces también tenemos la responsabilidad de decir esto está ocurriendo. Atención, porque esto que está ocurriendo en Chile va ocurriendo con distintos nombres en los distintos países de América Latina, ya van a ver en qué términos. En Chile hubo un ciclo revolucionario en 1968-1973. Como ustedes saben, la dictadura de Pinochet formalmente duró 17 años. Es muy importante, sin embargo, distinguir en la dictadura de Pinochet la época del terror, 73-78, mil desaparecidos, miles de asesinatos, además de los desaparecidos, porque los asesinados por alguna extraña razón no figuran en las listas de las comisiones que se han hecho de falsa reconciliación, el terror. Sin embargo, desde 1980 hasta 1988, en Chile hay un auge del movimiento popular que significó, lisa y llanamente, perderle el miedo a la dictadura. En 1983-84-85, las ciudades de Chile se llenaban de barricadas, haya milicos o no, haya personas de la DINA disparando o no. Por un lado, la dictadura abandonó la política del exterminio sistemático masivo, empezó a practicar una política de asesinato mucho más seleccionado, mucho más selectivo. Se pasó del terror al amedrentamiento. Y el amedrentamiento a través de los empleos del Estado, a través de los medios de comunicación que fueron cómplices, pero no es lo mismo vivir en el terror que vivir en el amedrentamiento, porque, como digo, Chile le perdió el miedo a Pinochet. Y eso se puede decir desde 1980, pero es claro, explícito y no hay duda alguna desde 1983 para adelante. Eso es súper importante porque la concertación cuando, ustedes saben, se inaugura el arco iris, vuelve, ¿no es cierto?, algo que curiosamente se llama democracia, levantó el discurso del miedo. Hizo una homologación entre estas dos etapas y nos contó un cuento en el cual la dictadura de Pinochet fue homogéneamente terrorífica hasta el 83, hasta el 88. Y entonces, alguien que fue amedrentado en el 86 dice, yo sufrí el terror de Pinochet y no es lo mismo ser asesinado en la calle, ¿no es cierto?, como Miguel Enríquez que es ser amedrentado por teléfono. Hay una diferencia clara, les cuento. Yo no soy un héroe, no tengo vocación para hacerlo, pero yo hacía clases de marxismo públicamente en Santiago de Chile, auditorio, ¿no es cierto?, que repletaban las salas y la Dina primero y el CNI no tuvo el menor interés en suprimir mis clases de marxismo porque la política era otra. Cambió la política del exterminio, como digo, por la política del amedrentamiento y el clima además era otro. El pueblo chileno cambió su precaución, su miedo debido al exterminio masivo por una actitud abiertamente subversiva. Esto es importante porque yo creo que la clave de la vuelta a la democracia, y eso hoy día no es un misterio decirlo, no es ningún misterio, la clave de la vuelta a la democracia en Chile es la continuidad del neoliberalismo. Y es muy importante asumir que esa continuidad del neoliberalismo se dio con una retórica socialdemócrata. Aquí se abre el arco iris, se hacen informes sobre desaparecidos y sobre asesinados, pero implacablemente se implementa el neoliberalismo en todas las dimensiones de la sociedad. Voy a dar solo un dato, los norteamericanos no invirtieron en el cobre chileno hasta 1990 e incluso 1994. Mientras estuvo Pinochet consideraron que no tenían garantía que de pronto Pinochet iba a ser derrocado. El 90% de la inversión minera que se hizo en Chile que ha terminado desnacionalizando el cobre chileno se hizo en los gobiernos de Eduardo Freire Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos que perteneció que pertenece desde luego al mismo partido que Salvador Allende. Las AFP que son los fondos de pensiones alcanzaron su culminación su implementación en los gobiernos de la concertación. Las políticas educacionales las políticas de salud Ricardo Lagos privatizó el agua Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada. El agua es privada. Hay que comprarle el agua a los que tienen unos derechos de agua que son interesantes que no son derechos de propietario no son propietarios del agua sino que tienen concesiones perpetuas y garantizadas. Eso es muy importante por lo que tengo que decir sobre el periodo que viene. Del 90 al 2005 diría yo en general de manera aproximativa hay esta continuidad del neoliberalismo en democracia. se siguen las privatizaciones está el auge de la educación privada y un mecanismo que es central la ilusión tributaria. Patricio Huelgüin hizo una reforma tributaria en que le subió los impuestos a los ricos le subió los impuestos a los ricos ¿qué más quisiéramos? Eso es el discurso socialdemócrata en pleno y sin embargo creó mecanismos de rebaja de impuestos superiores al alza de impuestos y entonces los mecanismos tributarios que permiten que las empresas norteamericanas se lleven el cobre ¿no es cierto? sin pagar nada los norteamericanos se llevan el cobre de Chile gratis pero pagan pero pagan pagan 100 y el Estado les devuelve 95 esos mecanismos no son de evasión son de elusión fueron creados en los gobiernos de la concertación sin embargo yo creo que lo que ocurre hoy día es lo que América Latina debería tener presente lo que ocurre hoy día es un proceso de profundización neoliberal un proceso que muestra que el neoliberalismo no requiere dictaduras militares ha sido implementado mucho más eficientemente en democracia y sobre todo administrado por partidos socialdemócratas en España ¿no es cierto? peso de español Felipe González es Felipe González en Argentina en Menem no son los milicos los neoliberales en Argentina son los gobiernos que se llaman democráticos suma y sigue el neoliberalismo no necesita una política de shock no necesita una política de shock en Chile se hizo la brutalidad con una escoba se barrió y se instalaron instituciones nuevas en Europa el neoliberalismo se aplica para los trabajadores que ingresan al mercado laboral y el estado de bienestar se mantiene para los trabajadores que quedan en una apuesta de 20 años en que los beneficiarios del estado de bienestar se van a morir y entonces me decían en Berlín no es cierto alguien yo tengo las pensiones del estado de bienestar mi hijo tiene el trabajo precario que podría tener en Chile en la India no es cierto que podría tener en este momento en China la profundización del neoliberalismo pasa por una profundización de la precarización laboral les cuento en Chile en la época de Pinochet se derogó el código laboral no se se dan cuenta lo que significa eso Chile fue durante 3 o 4 años un país en que no había ninguna ley laboral derogaron eso no se puede hacer en ningún país eso se puede hacer con Pinochet pero no es necesario hacerlo lo que hay que hacer son sucesivas reformas laborales microscópicas con un lenguaje que promete 100 y descuenta 500 disposiciones que en la ley al nivel legal son vagas y que se resuelven en el nivel reglamentario en los ministerios ojo con las leyes porque una técnica de la profundización del neoliberalismo es una técnica legislativa es lo que en Chile se llama la letra chica la letra chica de los contratos leyes que prometen avances que cumplen avances y que sin embargo en el 90% de la ley hay un retroceso profundo y en los artículos transitorios se introduce la posibilidad de que por vía reglamentaria se diga lo contrario de la ley el debilitamiento del derecho de huelga en Chile se están fomentando los sindicatos fomentando después que había habido la contracción sindical ¿por qué? porque se ha hecho una ley laboral en que los sindicatos no sirven para nada en que los sindicatos prácticamente no pueden ejercer el derecho de huelga entonces se aumenta el derecho de huelga pero no se puede ejercer esa es la técnica profundización neoliberal significa introducir técnicas de administración neoliberal a los organismos y a las instituciones públicas en América Latina no van a vender hospitales ni siquiera en Chile no van a vender universidades estatales lo que van a hacer es privatizar los servicios del hospital Michelle Bachelet armó un sistema de cinco hospitales nuevos en que lo único estatal son las murallas hay unas licitaciones monstruosas necesitamos 50 operaciones de apendicitis se hace un concurso público privados se ganan la licitación y entonces en las murallas del hospital público médicos a título privado realizan las intervenciones y el estado profundización neoliberal significa una política sistemática de aumento del gasto social ojo con el aumento del gasto social porque paralelamente a ese aumento hay una política de desvío sistemático del gasto social a bolsillos privados se ha ido concediendo progresivamente y con grandes luchas la gratuidad de la educación en Chile de la educación superior por supuesto pero la gratuidad de la educación ha significado derivar dinero del estado a la banca privada a los empresarios de las grandes universidades esto que estoy diciendo como mala noticia en Chile es explícito búsquenlo en sus respectivos países en la letra chica de los frentes socialdemócratas que dicen favoreceremos el sindicalismo y que sin embargo en la misma ley debilitan el derecho a huelga favoreceremos la educación pública y abren la subvención a los empresarios privados lo que pasa en Brasil no es cierto de las OS las organizaciones sociales que son las ONG el estado con Lula con Dilma no es cierto ha empezado a financiar a las organizaciones sociales mucho dinero para que hagan el servicio social el servicio de trabajo social de cuidado de los problemas no es cierto de las personas que tienen dificultades de personalidad no pero el reverso de eso es ir convirtiendo cada una de esas organizaciones en una empresa privada con lógica privada y entonces profundización del neoliberalismo significa la completa apertura al mercado financiero internacional garantizada por el estado todos los tratados de libre comercio que Chile firma y que firman también los países no es cierto de los que ustedes vienen todos los tratados de libre comercio contienen cláusulas que garantizan la deuda privada si la deuda privada quiebra el estado tiene que financiar la deuda privada como lo hicieron con los griegos como lo hicieron con los españoles desde luego a costa del gasto social el tratado de libre comercio es para que vendamos nuestros bananos baratos o que nos den unos buenos precios y que nos rebajen los precios de los televisores muy bien pero el punto está en otro lugar el punto no está en el tratado el punto está en las cláusulas del tratado que nos obligan a someternos a las reglas de la organización mundial de comercio que ponen a la organización mundial de comercio como un tribunal internacional no han aceptado el tribunal penal internacional le han puesto toda clase de dificultades y sin embargo si han levantado una justicia internacional en materia económica si nosotros derogáramos las concesiones mineras que la concertación le ha regalado al capital extranjero tendríamos que pagar indemnizaciones que equivalen a todo lo que las empresas mineras extranjeras podrían haber ganado podrían tendríamos que pagarles todo el lucro que podrían haber tenido entonces no podemos derogar las concesiones mineras pero podemos sacar una ley se derogan no negamos a pagar indemnizaciones y entonces tenemos una justicia internacional y entonces nos va a caer encima la comunidad europea los norteamericanos los chinos nos van a caer encima diciendo ustedes habían firmado que iban a garantizar las concesiones privadas los préstamos privados profundización del neoliberalismo en Chile significa la profundización de la política de concesiones de los bienes comunes del agua de los recursos naturales de los saberes a privados significa la precarización de la capacidad de presión del movimiento sindical significa la depredación del salario a través del endeudamiento bancario a través del costo del crédito comercial a través de la carga del costo de los servicios una nueva etapa en el neoliberalismo una nueva etapa que funciona mejor lenta y no con shock integrando a los jóvenes y respetando lo que ya había una nueva etapa que implica aumentar el gasto estatal aumentar la presencia del Estado porque los dineros estatales se derivan una nueva etapa que funciona con una retórica socialdemócrata con un uso retórico de la agenda valórica del aborto del feminismo del indigenismo del no a la discriminación porque hay reivindicaciones que al capital no le cuestan ni un peso y hay otras que si le cuestan entonces fomentemos las que nos salen gratis y entonces tenemos nuevas derechas progresistas democráticas ¿no? además noten que nosotros tendemos a poner toda la derecha en un saco y ver el auge de las derechas neofascistas en Europa lo que no vemos es esa derecha a la que llamamos centroizquierda una nueva etapa del neoliberalismo que es enemiga de los golpes de Estado es enemiga de los golpes de Estado porque miren una cuestión general cuando la burguesía tiene problemas con la democracia se acaba la democracia usted nacionaliza el cobre en democracia y hay un golpe de Estado cuando la burocracia que administra el neoliberalismo profundo tiene problemas con la democracia la opción es administrar la democracia es decir fomentar sistemas democráticos según los estándares formales van a votar hay democracia se obtiene el 70% de la población pero hay democracia ¿no? el fomentar la cáscara democrática administrable ¿no? olvidando las tasas de obtención olvidando el contenido participativo de la democracia perdón por la mala noticia tengo la esperanza de que conversemos aplausos Gracias.